Hola, hola, para el mini tip de hoy necesitamos una funda de almohada que esté viejita. Vamos a meter el aspa del abanico dentro de la funda, como puedes ver, para ir jalándolo y así traernos todo ese polvo que se acumula en las aspas de los abanicos. Puedes repetir la operación hasta que ya veas que no tiene nada de polvo y esto va a evitar que esa tierra se esparza ya sea para la cama, si es que está arriba de tu cama el abanico o en una mesa. Espero que te haya gustado y te haya servido este mini tip, déjame tus comentarios y Dios mediante los espero la próxima semana con otro mini tip más. Les mando muchos besitos, que Dios me los bendiga y gracias por acompañarme. Bye Bye Y si todavía no te suscribes, te invito a que lo hagas ahí donde están las flechitas verdes y te dejo dos mini tips más abajito. Bye Bye